Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Por favor, confirmenme si pueden todos escucharme. Todos tienen la opción de poder abrir micros, así que pueden hablar con mucho gusto. ¿Todos pueden escucharme? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Andrea Quispe. Yo estoy a cargo ahora de esta sección. Está bien. Represento a lo que es NSBA Clusa. Recordemos que somos la liga de cooperativas más antigua en el mundo que trabaja para fortalecer el movimiento cooperativista. Hemos venido, en este caso, cursando este ciclo de análisis, ¿verdad? Análisis de mercados, en donde hemos aprendido y hemos tenido, sobre todo, muchos invitados. Este curso ha sido financiado gracias a USAID y también con el apoyo de difusión de sierra y selva exportadora, quienes obviamente nos han apoyado en el tema de la difusión y quienes siempre están buscando impulsar la actividad económica en las zonas rurales de la sierra y la selva de nuestro país. Bien, por si algunos son nuevos en esto, vamos a explicar un poco de cómo va a ser la dinámica del día de hoy. ¿Está bien? Nuestro examen va a comenzar a las 5 y 10 de la tarde, ¿ok? 5 y 10 en punto, estamos comenzando el examen final. Vámonos, por favor, preparándonos todos, acomodándonos, encendiendo las cámaras, si es posible. Sé que algunos están desde el celular. Entonces, si no hay posibilidad de encender la cámara, no hay problema, pero sí me gustaría, por favor, que la mayoría pueda encender sus cámaras. El link del examen va a ser un link. Vamos a estar pasándolo a través aquí del chat y ustedes van a completar el examen. ¿Cuánto tiempo es? Vamos a dar hasta las 5 y 25. ¿Está bien? 5 y 10 comenzamos, 5 y 25 culminamos. Una vez que ya hayas completado el examen, si deseas, puedes de repente preguntar si tu respuesta ha quedado grabada, ¿cierto? Y te damos la confirmación y puedes retirarte de la sala. A las 7 de la noche, por el grupo de WhatsApp que tenemos, vamos a estar pasando la lista de todos los aprobados. ¿Cuándo va a ser la certificación? ¿Cuándo se va a dar la certificación? El día de mañana. ¿Está bien? El día de mañana, todos los que hayan aprobado este examen, van a poder obtener la certificación del curso. Y eso básicamente sería todo. Gabriela, ¿nos estás escuchando? Por acá también tenemos a Gabriela conectada. Hola Andrea, ¿me escuchan? Sí, Gaby, te escuchamos perfecto. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por su participación en el curso de búsqueda de mercados con herramientas de inteligencia comercial. Les hago llegar un saludo de parte del director también Oscar Inocente de NSV Aclusa. Y bueno, espero que podamos realizar muy bien el examen. Yo creo que ya hemos aprendido muy bien cómo es ingresar a la plataforma de SUNAT, qué pautas debemos tener para realizar un buen marketing para nuestro producto, para nuestro grano de café, cacao y otros productos de materia prima. Pasamos a hacer el examen entonces, Andrea, ya son las 5 y 10. Perfecto. Ahora mismo les estamos enviando el link por el chat. Gracias. ¿Todos han podido recibir? Gabi, sí, sí pudieron recibir, ¿verdad? ¿El mensaje? Sí, sí, se ve en el chat el mensaje. Entonces, perfecto Gabi, muchas gracias. Entonces comenzamos. Gracias. 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 A los que recién se están conectando, el link del examen está en el chat. Gracias. 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 ¿Está bien? ¿Está bien? Pero por favor, indíquenme si alguien ha tenido algún problema. Si alguien de repente está con un problema de conexión. Y para poderlos ayudar. Está bien. Listo. Gaby, estás en sala aún? Sí. ¿Cierto? Sí, Andrea. ¿Qué tal, Gaby? Entonces, ¿me ayudas, por favor, para ver si alguien tiene algún problema? Claro. no sé si alguien va a activar su micrófono o lo escribe en el chat sí, por favor, si alguien tiene algún problema con el examen o con acceder al link de repente nos consulta vamos a ver por aquí igual recordarles que a pesar que de repente el curso esté culminando el día de hoy, ustedes tienen lo que es el aula virtual para poder repasar por aquí tienen, ok, el aula virtual a su disposición en donde van a estar viendo desde la sesión 1 del curso desde lo que hemos visto perfecto Ricardo desde análisis de mercados plataformas UNAR como mencionó Gaby analizando la información detallada de las exportaciones cómo dirigirme a mi cliente Andrea, ¿cómo veo todo esto? solamente le damos clic a la clase ok, vamos a darle clic a la clase y van a poder encontrar aquí el video el video que perteneció a esta clase así como los recursos adicionales como las presentaciones ok entonces eso básicamente es lo que quería compartir con ustedes recuerden utilizar nuestra plataforma del aula virtual para que puedan revisar ahora también el examen los resultados vamos a colgarlos por aquí en el examen final así que por ahí también pueden ustedes ver los resultados de todas las personas que han aprobado este día ¿listo? perfecto por aquí del ISDEI nos dice gracias ya culminó entonces también el examen gracias a todos los que se han conectado entonces el día de hoy Gaby ¿quieres dar un último saludo final? claro muchísimas gracias amigos por todo el tiempo por el empeño que le han puesto el examen ha estado sencillo yo sé que a muchos les va a ir muy bien y espero que puedan recibir su certificado el día lunes reitero mi agradecimiento de parte del director y del equipo de NCBA a todos los participantes en este curso espero verlos pronto hay muchos cursos que se vienen por favor visiten la plataforma la página de NCBA siempre se están publicando los webinars los cursos que van a darse más adelante es Andrea muchas gracias muchas gracias a ti también nos estamos viendo entonces